Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Vivimos en una sociedad regida por leyes, cuyo propósito primordial es servir de instrucción, enseñanza o normativa que rija el orden de las relaciones entre los seres humanos. A lo largo de la historia de la humanidad, las leyes han facilitado la convivencia humana, especificando lo que es posible y no es posible hacer. Sin embargo, un concepto que está de moda en nuestra época y al que un sector grande de la población se ha acostumbrado, es el de que las leyes se han hecho para romperse. La palabra de Dios está llena de reglas, normas y mandamientos que rigen la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Torá o la ley, misma que aprendió y vivió Jesús y que pasó a formar parte del cristianismo. Jesús considera la ley como palabra de Dios, sin embargo, es consciente de cómo la misma, con el paso del tiempo, fue tergiversada y cargada de interpretaciones fundamentalistas, en exceso moralistas y radicales, que le hicieron perder su esencia, convirtiéndola en argumentos vacíos, manipulables a favor de la corrupción y la injusticia, como sucede con muchos de nuestros sistemas legislativos de hoy. Es por eso, de gran importancia el texto del Evangelio de hoy, donde Jesús, con firmeza profética, proclama que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y con autoridad y valentía, empieza a citar pasajes de la ley que han sido manipulados por los fariseos, saduceos, escribas y el sanedrín, a la luz del proyecto de Dios presente en las bienaventuranzas, donde hace brillar en sus palabras la luz de la verdad, actualizando los mandamientos antiguos de no matar sobre el adulterio o el levantar falso testimonio, además de otros que la liturgia nos la presentará el próximo domingo. En Jesús, la ley de Moisés entra en un estado de perfeccionamiento y plenitud. Jesús invita a sus discípulos y oyentes a mirar más a fondo en el propósito de la ley, que es creada no para favorecer a líderes, dirigentes o grupos reducidos, sino que es dada para el bien vivir de todos. La ley del Señor es palabra que libera, que da vida, no palabra que oprime, acusa o condena. La ley se centra en el amor, en la verdad y en la justicia, y esos son los valores que deben mover nuestro diario vivir, en la aplicación y cumplimiento de nuestras leyes, tanto civiles como eclesiales. Este domingo, la liturgia de la palabra nos invita a no conformarnos frente a las injusticias y violaciones que a diario se cometen frente a nuestras leyes, sino que como Jesús podamos vivir, cumplir y hacer que se cumplan nuestras leyes desde Dios, a favor de todos y todas, iniciando con aquellos que son las víctimas más vulnerables del incumplimiento de las mismas. Oremos, Señor Dios, Tú que llamas dichoso al que con vida intachable cumple la voluntad del Señor, concédenos por Tu gracia vivir de tal manera que como iglesia podamos manifestar al mundo la plenitud de la ley del amor. Por Jesucristo, Tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.